Muy pronto, en la pantalla de CB24 y en sus plataformas sociales, y con importantes alianzas internacionales con amplio mercado en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Una manera distinta de ver los personajes más destacados del momento. Hispanos exitosos que han alcanzado la cima, pero que tienen una historia personal de superación que contar. Porque, a pesar de haber sido testigo de páginas sangrientas de nuestra historia, ella sigue creyendo en el lado humano de la gente. Creo que a los líderes no los hacemos más grandes, ni más poderosos. Los hacemos responsables, y debemos cuestionarlos. ¿Piensa realmente que debimos abrir a Irak? La administración del presidente Bush pensaba que Irak era el problema de seguridad más importante de este país. Porque ella tiene la experiencia y la visión de más de 20 años de trayectoria periodística en los principales medios de noticias. Ella estuvo donde y con quienes hicieron noticia. Creo en el grito que se esconde en el silencio. Ella conoce a sus invitados. Porque Mariana de la Fuente lo sabe de buena fuente. Muy pronto, en las pantallas de CB24 y en alianza con otros canales internacionales. ¿Qué tal, cómo estás? Yo soy Mariana de la Fuente y quiero invitarte a que juntos podamos recorrer Sudáfrica.